El verde les gustaría unir, reclutar para el equipo rojo. Que a las mujeres les gustaría a Flordiña. Y el hombre, ¿quién sería? El hombre estaba igual bastante en debate. Sí, entre dos. Estábamos entre Sergio o Congo. Se cruzan de nuevo en la pared. ¡Ay, qué pasa! ¡Uh! Jefe va a tener que ver la replay. ¡Campanazo! A veces que jugamos limpio le gané. Entonces necesitaba jugar de alguna otra forma para tratar de ganar. Y bueno, está todo bien. Cuando uno no puede ganar limpiamente, trata de jugar sucio. Ese es el juego para tratar de ganar. ¿No les preocupa, por ejemplo, el tema este de la poca buena relación entre Congo y Leandro Pena, que es su capitán? Obviamente lo pusimos en cuenta, pero yo creo que si estás en el equipo, ¿entendés? Eso lo veas, lo dejas de lado. Yo voy a decir, bueno, cualquiera de estos que obligadamente tengan que dar el 100%, yo me quedaría con, ¿cuál? Lo elegiría Congo. ¿A Congo? El nombre que menos pensé que me decís decir era Congo. A Congo. Sí. Está perfecto. Ahora que lo sé, que se prepare. Caramba, señores. Bueno, la primera conclusión, la primera conclusión que saco de todo esto es que todo el equipo rojo te elegiría. Porque primero lo dijeron los muchachos y después lo dijo Leandro. Sí, igual es muy claro lo que quieren hacer. Creo que Leandro se quedó enojado por los que fuimos los ganadores de combate. Nunca quiso que ganemos ni Mika, ni Dalin, ni yo, ni Maxi. Y a mí nunca me pudo votar porque quedé con el tema de la capitanía. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Es me puede llevar para ese equipo para nominarme y sacarme el programa. ¿Puedo decir que la estrategia es esa, toda esa vuelta? Es clarísimo. Si no, no me eligen a mí con la relación que tengo. Pero ¿y los demás chicos van a querer ganar? ¿Por qué harían eso? ¿Por qué se prestarían a eso? Pero los otros cuatro competidores que tenemos en nuestro equipo también son fuertes y se llevan bien con él. O sea, si me elige a mí es claro lo que quiera hacer. Mirá, Congo desconfía de que lo hayan elegido. En el combate hay una cosa, que el juego de combate consiste en debilitar al otro equipo. O ganando o sacando el mejor de ellos. Congo en este caso sería uno de los mejores de ellos y sería una debilitación para el verde. Es una estrategia. Esto es combate, es así. Es una estrategia. No hay nada contra el personal, contra él. Al contrario, es un programa. Es así. O sea, te lo está diciendo. O sea, está diciendo que sí, que me sacarían y me nominarían. No dijo que nominarían. Congo, no lo dijo. ¿Lo nominarían? Vamos a ser claros. Si lo podés nominar, ¿lo nominás sí o no? Acá no hay vuelta que darle. Yo creería que no. Yo creería que no es complicado. Pero vos, Leandro Pena, te doy la tableta. ¿Lo podés nominar? ¿Lo nominás o no lo nominás? Si le quito un lugar a uno de mis compañeros, es rojo. Y a lo mejor sí, pero creo que es muy bueno en los juegos y se va a quedar. Es parte de la estrategia. Yo ya me pierdo. Hay un momento que en Kamchatka... ¿Sabés qué vamos a hacer más fácil? Tiago, seguimos. Acá estoy, Fierita. Y quiero que me sigan un momento porque ahora se viene un juego. Pero primero...